Muy buenas, aquí estamos, el día ha estado un poquillo chugo, estamos a sábado, sábado 21 me parece el día está un poquito chunguillo, esperemos que ahora se aguante, por ahí está despejado que llueve para allá creo que no me va a llover, no me he traído nada, porque pienso que si me llueve, como hace calor, me aguanto y tampoco es una salida un poco controlada, unas 3 horas más o menos, un poco menos quizás, depende, 3 horas y bueno, esperemos no tener muchos problemas, así que nada, vamos a seguir para abajo, estoy probando también cosas de la cámara que no tengo muy claro, el GPS no me lo ha pillado, no, no el GPS todavía me sale flojo, que graba el track, bueno, un poco los datos de telemetría del momento que va la cámara y no me lo ha pillado, así que voy a tener que esperarme el otro día, sí que me lo pillo grabando con el drone así que vamos a esperar un ratito a ver si lo pilla, pues venga, vamos a seguir bueno, estoy esperando a que el GPS pille los satélites de momento no los pilla, no, 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 de momento está ensombreado supongo que no se da eso, me he quedado quieto porque digo, si corro seguro que no los pilla pero pasa como a veces los GPS antiguos que si te están moviendo no pilla bien los satélites así que estoy esperándome, a ver si lo pilla, no, no lo pilla, está ensombreado señal típica de los móviles, de GPS, pues está ensombreado, así que voy a darle 30 segundos más y me voy porque yo no puedo estar con estas tonterías, no puedo estar con estas tonterías así que como no, como no se entere, a tomar viento, no me pongo porque ahora, ahora, ya lo ha pillado, ahora lo ha pillado, ya lo ha pillado, bueno, algo es algo, venga vamos a seguir grabando un poco, continúo con la grabación para que ya aprovecha que tiene satélite pillado, luego voy a cortar el vídeo, pero así aprovecho una bajada y así más o menos no, ahora lo ha vuelto a perder, no ha vuelto, ahora lo ha vuelto a coger, bueno, esto va como quiere venga, vamos a aprovechar, seguimos grabando y sigo, y grabo la bajada para ver un poquito, bueno, para que veáis un poquito la velocidad normal, sin apretar lo que hay que ir normal para una tira de 30 kilómetros, conservando sin reventar sin romper muchas fibras, para que luego, al día siguiente se pueda entrenar vale, o sea, siempre pensando que el día siguiente puedas entrenar entonces hay que ir conservando un poquito, no nos podemos poner a 13 kilómetros, que sería fácil, porque es bajada, porque nos rompemos demasiada fibra, para otro día estamos con los músculos un poco doloridos, rotos, quemados, como si haces series vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ya está de ruido, se ha ido cayendo, aquí hay un atajo, que es para hacer un camino como una trialera, que yo bajaba muchas veces, ¿os acordáis? que una vez me la pegué con la bici en esa trialera corriendo no me la pegué con la bici, si es que soy tonto y no iba rápido, pero me metía el reguelón de en medio como mi técnica es malísima, malísima, no es mala, es malísima pues me fui al centro por la gravedad, creo que te metes al centro intenté ahí medio salir, pero que evadí el tumbo pero bueno, no me pasó nada, iba grabando con la cámara, pero del golpe esa toma se perdió, sí, sí, increíble con la Sony, del impacto iba con el casco y la cámara metía aquí enganchada al casco, con un acople y del impacto me hice bastante polvo aquí la clavícula el hombro, pero como no fue demasiado fuerte que iba despacio realmente, porque ya sabía que me la podía pegar pues no me rompí el hombro presionaba la clavícula a tomar por culo o sea la bici es muy peligrosa hay que saber lo que haces con la bici yo no lo sé por eso procuro cogerla poco zapatero a tus zapatos bueno este es el tramito que hay un poco de subida supongo que llevaremos GPS ya que habrá pillado el satélite de la cámara este marca 9,1 por hora ahora mismo entrenar por la montaña puede ser más duro pero no tiene nada que ver al asfalto pero nada que ver o sea las sensaciones que tú puedes tener corriendo por la montaña ni punto de comparación de verdad yo ya digo asfalto lo cojo cuando es por la noche no tengo más remedio si no intento hacer montaña y la velocidad la entreno pues bajando cuando esto te pilla luego bajada pues te quitan balas y ya corres igual que en asfalto no es necesario no es imprescindible el asfalto no es imprescindible va bien pero no es imprescindible para hacer trail de hecho creo que el Kilian no debe hacer nada de asfalto Kilian no debe hacer nada de gimnasio o poquísimo Kilian suple todo eso con muchas horas con mucho volumen de desnivel muchísimo desnivel él como decían cuenta en desnivel no cuenta en kilómetros porque claro este tío se mete una subida que flipas nosotros contamos en kilómetros y el desnivel pues viene el que coincide aquí la marca 10 por hora ahora mismo es subida tendida 5,5% 10,3 por hora 6,8% 10,8 por hora depende si va haciendo las vaguadas 156 pulsaciones 11,5 por hora 157 pulsaciones pendiente del 8% va a ser una carretera que no tiene paso no hay semáforo no hay paso de peatones por ninguna parte aunque te fueras un kilómetro a un lado y al otro no hay entonces hay que andar con mucho ojo nos ponemos ahora el cacharrito este lo encendemos lo dejamos en parpadeo nos soltamos un casco ahora lo hacemos cuando lleguemos y más o menos a este ritmo a este ritmo puedes aguantar lo que quieras es un ritmo muy llevadero y vas haciendo vas haciendo no lo llevo ahora en pantalla a 5 o algo así bueno venga vamos al ataque un casco fuera ya está voy a tener más kilómetros ya está venga nos metemos aquí y ya está pero que es curioso que no hay no hay paso cebra no hay semáforo no hay nada para que la gente pueda cruzar y aquí pasa un montón de gente corriendo en ciclismo en todo pero bueno es lo que tenemos y más hay valla hay valla que para que no puedas cruzar por ahí tienes que cruzar ahí en la curva porque aquí tendría a lo mejor más visibilidad pero como te ponen valla guardarrailes pues todavía tampoco la gente puede cruzar te obligan a cruzar por el lado que te viene la curva cerrada encima aquí está mal montado venga seguimos ahora nos cogemos un poco de carretera por urbanización Can Regasol para arriba se hubiera tendida suave luego se va complicando hay una vaguadita y luego empieza la parte fuerte para el castillo y luego una vez que llegamos al castillo lo bajamos a la derecha no llegamos a a subirnos justo al castillo sino que nos tiramos a la izquierda que hay más montaña para poder seguir seguir haciendo kilómetros nos bajamos pasamos la gravera ahí nos damos la vuelta eso serán 15 más la vuelta 30 y si queremos ampliar pues ya hay que cruzar la carretera de Caldas que va de Caldas de Montbuy a San Feliu Codinas más peligrosa y allí hay más ruta venga vamos a seguir subidita potente es la más fuerte si ya bueno si hay alguna más o menos parecida y hasta ahora llegamos aquí a un parque que está ahí pegamos un trago en la fuente para no gastar mucho de la isotónica que llevamos atrás y que la vayamos nos vaya durando si no dura no hay que rellenarla solo es beber ahora cuando volvamos volver a beber y con la que llevamos nos apañamos con un poco de suerte no hay que volver a rehacer echarle polvo hoy no hace demasiado calor estamos teniendo suerte venga vamos al parque ves aquí nada pegamos un traguete hay que ir al principio porque luego sale caliente igual ya está porque si no pierde ahí dos minutos y sigue saliendo caliente es tontería ya me la conozco bueno pues venga seguimos para arriba ahora ya todo asfalto hasta el final que hay un kilómetro de pista de tierra más o menos llegamos al punto donde cierro el segmento yo que tengo regulado para ir calculándome cada vez si me bato si me voy batiendo aunque no tuviera segmento también me lo contaría pero bueno así lo tengo más claro y ya está y desde ahí eso es el kilómetro 14 de la ruta tenemos a la derecha casi un kilómetro llegamos al castillo y para la izquierda tenemos montaña entonces yo tiro a la izquierda subimos un repechón de asfalto y nos tiramos para abajo a la montaña y ahí damos un poco de vuelta un poco de subida luego y para casa y saldrán los 15 más 15 30 si se hace esa ruta salen unos 700 positivos 700 y algo más o menos en los 30 si se quiere sacar más de nivel pues hay que repetir esa subida que las que la repites son 100 100 y pico positivos las repites 3 pues te vas a mil positivo venga ahora llegamos ya al trozo de pista este se hace muy duro este trozo está bastante inclinado y ya vas cansado llevamos unos 13 kilómetros 12 y pico 13 y ya vas cansado es toda subida bastante digamos el trozo más durillo es este si estás muy cansado pues lo hacemos andando si no pues lo hacemos corriendo depende de cómo te encuentres aquí se nota que con el asfalto no traccionas repara un poco la arenilla pero bueno te apañas y ahora ya llegamos plano para abajo y luego ya vas subiendo y luego ya acabamos la pista acabamos la pista tenemos castillo a la derecha aquí acabo yo el segmento yo cuando me quiero regular aprieto hasta aquí y aquí ya o me doy la vuelta o continúo pero sé que hasta aquí para controlarme si me bato un poco algún minuto tengo que llegar hasta este justo hasta este trozo vale el castillo lo tenemos ahí arriba no se aprecia mira allí se ve aquello allí ahí ese trocito espera si está en la casa por ahí más o menos recto eso de ahí ahí está el castillo vale bueno pues tenemos que coger ese trocito de tierra y rodear y ir allí pero que ocurre que todo se me acaba muy pronto y no me salen los kilómetros que quiero así que yo tiro para aquí a la subida a esta me subo arriba que estaremos a 500 metros sobre el nivel del mar que lo tengo ya calculado llevamos 450 positivos ahora cuando llegamos ahí pues 470 o algo así a 80 y nos bajamos un poco para abajo a la izquierda y nos metemos ya otra vez en la montaña vale y ahí es donde se pueden hacer series de subidas que ahí ya hay bastante inclinación en fin ahí lo que quieras te puede hartar luego hay ruta hacia la izquierda hacia la fonte de Sina Morals que es otra organización que es pistera sencilla por si uno quiere gastar kilómetros cuando hice la maratón hice esta ruta cuando hice la maratón aquella para abatirme hice exactamente esta ruta subí por aquí fui para allá fui en fondo de Sina Morals me volví para atrás me parece y volví a subir por aquí para acá cuando hice la maratón aquella para abatirme bueno pues continuamos ahora grabamos un poco más de Sina Morals de Sina Morals y de Sina Morals Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! Enseguida, ¿eh? Aquí no hay trampa. Bueno, son las nueve y media... 9 y 41, este va adelantado 4 minutos... 9 y 36, 37 minutos... Ya está bastante oscuro. Yo veo... La cámara le he subido la ISO a 3200 hoy. Espero que se vea. Y nada, vamos a hacer un poco... El llaneo este que es un poco inclinado para abajo... Y os pongo un poco la velocidad a la que yo voy en general... Para ir conservando. No en plan de batirme, claro. En plan de ir haciendo. Que es como voy hoy. Hoy no os voy a batir nada. Os voy a ir haciendo. Más o menos es esta la velocidad. Más o menos. 13,9 por hora, hora plano. Ahora hace un poco de subida. Ahora desplazamos a 12 por hora, a 5 el kilómetro o algo así. En este trocito de subida. 12,9 por hora. Y vuelve a hacer un poco de bajada. Y volvemos a ir a 13,9 por hora. 4,20 o algo así. El kilómetro. Más o menos. Se puede ir haciendo y no quemas. Se va haciendo. Van saliendo los kilómetros, cunde. Pero más o menos no quemas. Más o menos este ritmo. A ver si el GPS de la cámara se entera. Y lo va marcando. Más o menos esto. Para marcar 14,6. Va estirando, no es tanto. Bueno, ya nos queda poquito. Ya estamos casi. A ver. Espera, vamos a poner la pantalla del Nene. Acaso. 28, 170 metros. 685 positivo. Vale, ya se me ha parado. Vale. A ver si me muevo. 685 positivo. 28 kilómetros. 2 horas 42. Vale. A 10,4. Estamos saliendo a 10,4 de media. O sea, una versión tranquilita. Razonablemente, ¿vale? Razonable. Tampoco tranquila, tranquila. Tampoco estamos tocándonos. Ya me entendéis. Venga, seguimos ya ahora. El final ya en casa, ¿vale? Creo que va a salir 31, más o menos. Le he dado un poco más de vuelta abajo en la pista que ya de la gravera para tener un kilómetro ganado, más o menos. Yo creo que saldrá unos 31, ¿vale? Y si me da por estirar, lo mismo lo que hago es que estiro un poquitín cerca de casa y hago 32. Ya veremos. Ahora, luego en la cocina, como siempre, os hago el final de vídeo y ya está, ¿vale? Que hayáis más luz y se puede explicar todo un poquito mejor. Venga, vamos a seguir haciendo feina. Ya ha empezado. ¡Hola! Le estoy diciendo aquí a mi hija y a la amiga, le digo, ya veréis como ahora le digo, GoPro, grabar vídeo y claro, me ha oído y me ha empezado a grabar. Bueno, pues nada, está grabando, ¿verdad? Pone el ojito ahí, ¿no? Sí. ¡Hola! Hola, ¿qué pasa? Bueno, pues venga, final de sesión, 32 kilómetros 18, que son 180 metros, en 3 horas 3 minutos y 9 segundos, hemos empezado a las 19 y 17, carga de este entrenamiento es extrema, bueno, ellos le dicen extrema a cualquier cosa, y zonas de frecuencia cardíaca, pues hemos trabajado, veis, en zona 4 y un poquito en zona 3, porque eso ha sido una sesión más o menos no muy fuerte, no muy intensa, entonces cuando no es muy intensa tocas la zona 3, sino la zona 3 no la debes tocar para nada, te debes casi a tocar la zona 5, ¿vale? Estás todo en 4 y veis que ha tocado un poquito la 3, veis hasta un poco de rato la 3. También es que cuando grabas, claro, si te pones andando tocas la 3, claro. Frecuencia media 142 pulsaciones, que corresponde en mi caso 1,80, bueno, esto creo que no estaba bien, 80, no, el 80.000 es 80 y 149, bueno, ya lo regularé. Vale, calorías 2.408, por ciento de grasa hemos trabajado, bueno, más o menos lentos, entonces te decimos, por ciento de grasa, de todas las calorías, velocidad media 10,5 kilómetros hora, que en minutos kilómetros pues era, no sé, 5 y largos, y velocidad máxima 20,3 en algún momento que hemos bajado, y ya está. Un running index excelente, que es 59, cadencia 84 en cada pierna, la máxima 107 en cada pierna, y ya lo que vamos, desnivel, 730 positivos, 730 negativos, ¿vale? Y ya está, ¿qué? Están cenando, están cenando aquí. ¡Oli! Ahora un giro y todo, ¿qué? Todo para abajo la silla. No lloré. Todo para abajo la silla, con él, sí. Vale, pues ya está, listo, con esto y un bizcocho hemos acabado. Vale, pues venga, hasta la próxima. Venga, queda muy bien, ya está, acordaros que este vídeo va a RT3, pero acordaros que también tenemos el canal para los directos, la gente que estáis suscritos a este canal, a RT3, acordaros que los directos los hacemos en Mundo Trail igual, los martes y los viernes a las 11 de la noche, ¿vale? Acordaros, ¿eh? Porque si no hay gente que todavía no lo sabe y luego dice, hostia, que me he enterado bien. Acordaros, los directos, martes, viernes a las 11 de la noche, pero en el canal Mundo Trail, todo junto. ¿Vale? Venga, hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!